en este gráfico nos piden calcular el valor de x y además nos dicen que op op es bisectriz del ángulo a ob eso quiere decir por propiedad que una bisectriz parte un ángulo en dos partes iguales en dos ángulos iguales entonces si op es bisectriz significa que este ángulo es igual a este ángulo y entonces si este ángulo vale 35 este ángulo también vale 35 y ahora nos piden calcular x x va a ser igual a la suma de este ángulo y este otro ángulo cuánto es 35 más 40 grados por lo tanto podemos decir que x va a ser igual a 75 grados y esa sería nuestra respuesta fácil bien si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario chau chau suscríbete y comenta dale like nos vemos